El Frente Ciudadano trabajemos juntos y los pueblos que conforman la Ruta de Sol y zona norte de municipio de Acapulco, ya decidimos. ¡Vamos por todo! ¡Vamos por eso! ¡Cinco de cinco! Este primero de julio, depositaremos nuestro voto de confianza por los candidatos del PRI para que haya más desarrollo en las comunidades. ¡Votemos por José Antonio Mead! ¡Para presidente de México! Manuel Añor Bebaños, senador de la República, Lalo Huevas, diputado federal, Jenny Hernández, diputada local, Ricardo Taja Ramírez, presidente municipal. ¡Que somos chingones! ¡Y claro que somos chingones! ¡Y en Acapulco somos más chingones! Juntos y unidos hasta la victoria. Vota este primero de julio por los candidatos de la coalición Todos por México.